Hola, soy Carolyn Rijo, una de las dirigentes de acá del campamento Felipe Camiruaga. Tengo 40 años. El Chile ideal de hoy en día, en un Chile donde una elaboración de proyectos no dure 6 meses, 8 meses ni un año. Sería un Chile donde no existiera la vulnerabilidad, sino que existiera la proactividad. El consolidar todo lo que se proyecta en Chile, debiese ser también un poco más escuchado en lo que es la clase baja. La política hoy en día, se ven que los partidos políticos se agarran tanto de derecha como de izquierda, se agarran de las mechas, por decirlo así. Si bien por detrás, porque hay dos caras, si no hubiera política y quisieran hacer algo por valores, este Chile sería mucho mejor. Los invitaría a conocer la realidad, no quedarse con el énfasis de la delincuencia o la estirmación que existe en el país. Yo creo que hay que indagar mucho más allá. Mi sueño para Chile es una mejor voluntad política, inclusión e igualdad. Ese es mi sueño para Chile. Ese es mi tristeza.